Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar platicando acerca de algunos consejos de ciberseguridad para la protección de nuestros datos sobre Internet. Y vamos con el primer consejo. El primer consejo es utilizar contraseñas seguras. Las contraseñas que debamos utilizar deben ser únicas para cada cuenta, deben ser largas, complejas, únicas y la combinación de letras, números y símbolos. Eso asegurará que nuestra contraseña sea más efectiva y que el hackeo de la misma sea más tardado, al menos. Entonces, es una primera recomendación que todos debemos seguir. Vamos con la siguiente recomendación y esta es mantener actualizado el dispositivo o dispositivos que tengamos. Todos los dispositivos que tienen un sistema operativo son factibles de ser actualizados por la propia marca. Entonces, debemos aceptar esas actualizaciones siempre y cuando tengan partes del ciberio que mejoren, obviamente, la seguridad de nuestra información. Vamos con el siguiente consejo, que es evitar conectarte a redes Wi-Fi públicas. A veces, por la premura del tiempo o si por el trabajo andamos fuera y necesitamos enviar algún archivo, lo más común es conectarnos a redes Wi-Fi públicas. Aquí la recomendación es utilizar VPNs para que podamos mejorar la seguridad, porque no sabemos si dentro de la gente que haya, ahí en ese espacio donde estemos conectados, pues, haya un posible atacante. Entonces, debemos estar alertas y, sobre todo, prepararnos para conectarnos en ese tipo de redes. Vamos con el siguiente concepto. El siguiente es no reveles información personal. Los datos personales pueden usarse para el robo de identidad. Esto está relacionado, por ejemplo, con las contraseñas. Hay usuarios que posiblemente metan su fecha de nacimiento, sus apellidos, o incluso una combinación de estos datos en su contraseña. Entonces, es más factible de ser hackeado. Entonces, vamos a evitar hacer ese tipo de cosas y, sobre todo, para que no le demos a un ciberdelincuente la posibilidad de obtener nuestra información. Vamos al siguiente concepto de ciberseguridad, que se trata de hacer copias de seguridad. ¿De qué? De nuestros archivos. Y lo recomendable es que sea en un disco duro externo. Pudiéramos hacerlo también en la nube, pero la nube también está expuesta, ya que hay muchos usuarios como nosotros, que si tenemos algún plan ahí, podemos acceder. Entonces, no es, digamos, no está ajeno a ataques maliciosos. Vamos al siguiente consejo. Este nos indica que debemos utilizar un antivirus. Los antivirus, tal como nos lo dice acá, nos ayuda a proteger nuestros impositivos contra virus y amenazas. Y, bueno, ahí también la recomendación extra es que paguemos una licencia, no instalemos un antivirus y proceder a craquearlo, porque entonces estamos disminuyendo el nivel de seguridad. Vamos al siguiente consejo. El siguiente consejo consiste en identificar los correos fraudulentos. Esta es una práctica muy común de phishing, en la cual nos envían correos electrónicos y la mayoría de esos correos electrónicos vienen de tiendas electrónicas o de algún sitio que hayamos visitado. Entonces, los ciberdelincuentes pudieran aprovechar esa oportunidad y enviarnos también publicidad, que realmente sería un mensaje de snob y ridículo y nosotros podemos caer. Entonces, estos correos electrónicos en su interior pueden tener enlaces sospechosos y pueden tener también archivos con scripts, que al ser ejecutados, pues pueden dañar nuestro equipo. Y lo más común es robar nuestra identidad. Vamos al siguiente consejo, que se trata de revisar las URL en las cuales estamos navegando. Y esto se da mucho, por ejemplo, en los portales de internet de descargas de archivos, de películas, en las cuales nos ponen a disposición todo el contenido que queramos, pero pues en algunos casos no realizamos la URL, por lo que debemos estar siempre alertas de ese tipo de cuestiones. Entonces, lo más común es que cuando demos clic en alguno de esos enlaces, pues nos redireccione a algún otro sitio donde aparezcan las compras online. Hasta el siguiente consejo y es extremar las precauciones en las compras online. Aquí, pues el consejo es utilizar una tarjeta específica para realizar ese tipo de compras y verificar que la pasarela de pago sea la legítima del banco que se está enfocando. Y vamos con el último consejo, que es crear un administrador y un usuario diferente. Esto aplica para las personas que comparten equipo de cómputo con hermanos, con alguna comunidad, con algún amigo, y que en el mismo dispositivo tienen más de una fuente. Entonces, ahí está la recomendación, usuario y contraseña diferente. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Y si queremos saber más acerca de los consejos de ciberseguridad o incluso un curso de hacking ético, pues no olviden contactar. Saludos a todos.